Bien, ¿qué tal, Egunon? Egunon, aquí muy bien. Bueno, ¿qué tal lleva estos días, precisamente ya de pre-campaña? Porque el viernes ya entramos en la oficial. Eso ya va a ser un día de locos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como suele ser habitual en las campañas. Efectivamente, sí. Lo que pasa es que, como tú dices, estamos de pre-campaña y además con, digamos, las decisiones del PNV del Gobierno Vasco de celebrar las elecciones para julio, pues llevamos en realidad en pre-campaña muchísimo tiempo. Así que sí, ya viene la recta final. La locura total. Ya nos queda poco, ¿no? Ya nos queda poco a los ciudadanos para escuchar los mensajes. Por cierto, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a Miren Gorchategui? Ya sé que todavía no se puede pedir el voto, ¿eh? No se puede pedir. No, no, no se puede pedir el voto. Pero bueno, yo creo que lo vamos desgranando, ¿verdad? Últimamente, bueno, yo creo que en general, bueno, acabamos de, o estamos todavía pasando una pandemia que en el aspecto sanitario nos ha dejado muchísimo sufrimiento, pero sobre todo una pandemia que sabemos que además de ello nos va a dejar unas secuelas económicas y sociales muy graves y que hay que tener, bueno, pues que el gobierno a quien toque gestionar todo esto pues va a ser un gobierno fundamental que va a determinar el futuro de las próximas generaciones de los vascos y de las vascas. Sobre todo porque nos jugamos el seguir con las cosas tal como estaban y seguir repitiendo los mismos errores y que nos lleven a las mismas circunstancias. No solo, por ejemplo, si nos fijamos en la aparición de virus que está directamente relacionado con un sistema productivo que no respeta al medio ambiente, sino también con la capacidad después de resiliencia y de respuesta a una crisis así, con los servicios públicos pues de medidos y con una capacidad también productiva pues muy escasa. Entonces, y también y con un sistema de cuidados en general pues muy poco, muy poco cuidado, valga la redundancia. Entonces nos jugamos el seguir en esa lógica o cambiarla y ahora precisamente esta pandemia nos da la oportunidad de ver dónde hemos fallado como sociedad, como sistema y cambiar y hacer un mundo mejor. Por lo tanto, las decisiones que toma este gobierno van a ser fundamentales para las próximas generaciones. Por su comentario, lo que atisbo es que la crítica no solamente está en lo que puede haber sido la gestión puntual de esta pandemia, sino que algunas de las consecuencias de los fallos han venido derivados de situaciones anteriores, ¿no? Absolutamente. Al final, a ver, la pandemia es, bueno, la pandemia es verdad, vamos a decir, que es algo natural, entre comillas, porque no obedece directamente a la gestión de nadie. Pero bueno, si rascamos un poquito la relación entre el sistema productivo y la aparición de nuevos de estos virus tan letales, la verdad es que es directa y eso está ya pues extensamente y largamente desde hace tiempo demostrado por la ciencia. Pero más allá de eso, que te digo que ni siquiera eso es algo absolutamente natural, la respuesta que le damos como sociedad a los problemas a los que nos enfrentamos, incluso como si son una pandemia o una inundación, tienen que ver con los sistemas de protección con los que nos dotamos y ahí hemos fallado estrepitosamente. Bueno, lo cierto es que ahora mismo estamos ya afrontando una nueva fase, ¿no? En la fase que ahora mismo tenemos en estos momentos y con esos rebrotes y con preocupación. ¿Le preocupa, por ejemplo, que se esté hablando y que hablen algunos gobiernos sobre que podríamos de nuevo volver a un estado de alarma? Porque eso complicaría todavía mucho más las cosas. Si tuviéramos que volver a un estado de alarma sería una malísima noticia, porque eso querría decir que nos están complicando las cosas. En todo caso, yo creo que el estado de alarma, la declaración del estado de alarma ha servido para tomar medidas que de otra manera no hubiera podido tomarse, con lo cual si nos encontramos con una situación sociosanitaria que reclama, que requiere de un estado de alarma para poder tomar decisiones firmes, que hagan frente de una manera efectiva a los peligros de la pandemia, pues habría que hacerlo. Pero yo no me preocupa el tener que declarar un estado de alarma, sino que estar en una situación que requiera la declaración del estado de alarma. Bueno, pues esto ya veremos a ver qué es lo que sucede. Ahora, desde luego, lo que hay que ser un implantar medidas. Usted no estaba muy de acuerdo con algunas de las que se estaban anunciando o planteando ya desde el propio gobierno. ¿Cuáles serían sus recetas para el futuro, para mejorar el futuro? Porque estamos ahora mismo ya con una crisis económica, iba a decir en ciernes. Bueno, realmente estamos metidos en ella. Sí, hombre, pues yo creo que lo que ha hecho esta pandemia es venir a ratificar y a confirmar nuestras bases, nuestros principios políticos de base. Quiero decir, por ejemplo, que es necesario tener unos servicios públicos de calidad. Es una pelea, digamos, clásica de la izquierda, de la izquierda política. Es algo a lo que las derechas gobernantes han dado la espalda, han privatizado los servicios públicos y ahora, más allá de esta concepción teórico-política de que los servicios públicos deben ser buenos de calidad y deben estar garantizados, pues esta pandemia lo que nos demuestra es que eso no es un interés político de unos cuantos, sino que es realmente lo que responde al interés de la mayoría social. Entonces, por ejemplo, los servicios públicos tienen que ser fortalecidos, reforzados, porque en los últimos años han ido debilitándose, han ido privatizándose y con ello ha ido precarizándose también las condiciones de trabajo de quienes participan de dichos servicios. Y, por otra parte, yo creo que también esta pandemia ha mostrado otro de los principios y de los requerimientos clásicos de la izquierda política, y es que la fiscalidad, el sistema fiscal que permite adquirir ingresos al Estado o a un gobierno para poder hacer un gasto público que sostenga esos servicios públicos, la fiscalidad tiene que ser justa y progresiva y que no podemos estar perdonando impuestos a quienes más facilidad tiene para pagarlos, como, por ejemplo, ha pasado en Euskadi, rebajando el impuesto de sociedades año tras año, abriendo la brecha de carga impositiva con respecto a otros Estados, y lo que no podemos también es tener que las rentas del capital, perdón, que las rentas de trabajo sean quienes sostengan tres veces más el sistema del gasto público que las rentas del capital. Es decir, el sistema fiscal tiene que ser justo, progresivo y suficiente para hacer frente a los gastos que requiere un Estado o un gobierno. Y en este caso, y sobre todo, la pandemia nos muestra, sobre todo cuando vamos a ver que el nivel de ingresos va a ser menor porque la gente va a tener menos dinero para pagar sus impuestos, porque va a tener menos dinero para consumir, porque hay mucha gente que pierde su trabajo, es decir, tiene menos capacidad de aportar por vía impositiva, pues el momento, si siempre hubiera sido el momento, desde luego ahora especialmente, es el momento en el que los más ricos, los que más tienen, sean solidarios con esa sociedad que les ha, que les ha, digamos, puesto a disposición una estructura socioeconómica que les ha permitido ser ricos. Así que es el momento de la solidaridad de los que más tienen. Siempre lo hubiera sido, pero especialmente ahora. Y eso, me imagino, que esa responsabilidad de esa situación que se está generando en la fiscalidad se la atribuye directamente a las estrategias que hace el propio Partido Nacionalista Vasco desde el gobierno. Claro, lógicamente. Mira, hay un dato, bueno, desde luego la brecha fiscal que existe en Euskadi con respecto a otros países, digamos, con unas rentas parecidas es bastante importante. Y hay una cuestión que es que, por ejemplo, cuando el País Vasco es el, o sea, Euskadi, que es la comunidad autónoma más atractiva después de Madrid para la implantación de empresas, pero no porque se les ofrezca un tejido industrial, una sociedad y un gobierno que ayude a, o sea, que favorezca, digamos, la implantación de empresas, sino porque es lo más barata. Pero la más barata en el mal sentido de la palabra. Es decir, es la que les permite mover sus negocios de una manera más independiente de su compromiso con la sociedad en la que están trabajando y están operando. Así que, sí, en Euskadi tenemos ahí una tarea pendiente con los impuestos a las rentas del capital y a los más ricos muy, muy importante. Antes has mencionado también cuando estaba respondiendo acerca de cuestiones que habría que tener presentes, no sé, estaba hablando también de la publicación en cierta medida, ¿no?, de los servicios que habría que tener. Claro, y esta, por ejemplo, yo creo que también es otra de las enseñanzas de la pandemia, algo que nosotros también hubiéramos siempre defendido y que es una reivindicación también propia de la izquierda política y que esta pandemia revela como, digamos, una verdad objetiva, una necesidad objetiva de la mayoría social. Y es, por ejemplo, eso, publicar las residencias. el cuidado, el cuidado de las personas mayores no puede ser un negocio. No puede ser un negocio porque cuando se convierte en negocio se convierte en precariedad laboral para quienes están prestando el servicio y sobre todo desprotección para quienes lo están recibiendo. Con lo cual, es un ejemplo clarísimo de que la privatización no es una buena receta para prestar los servicios públicos. O lo podemos ver también en la gestión de los residuos. ¿A dónde nos lleva la privatización de la gestión de los residuos? Es un servicio público porque cuando se convierte en negocio pues resulta que la lógica empresarial de obtener el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo posible pues nos lleva a accidentes como el de Zaldívar. Y sobre todo, si además el control de la gestión no funciona como es debido pues entonces surgen o se producen los accidentes que hemos conocido que se ha llevado la vida en este caso de Joaquín y Alberto. Bueno, ha mencionado la política de izquierdas. Aquí me va a permitir que enganche ese hilo precisamente porque si hay una cosa que ustedes están transmitiendo casi en cada comparecencia es la necesidad de un gobierno en el que tres fuerzas progresistas en Euskadi se pongan de acuerdo para hacer alternativa al Partido Nacionalista Vasco. El problema está que no parece que sea posible, ¿no? ¿No parece que esas llamadas sean prestadas atención por parte de Euskala Riabildo o del Partido Socialista de Euskadi? Bueno, yo creo si fuera fácil si eso fuera fácil ya se hubiera producido hace tiempo pero yo creo que es una de las anomalías vascas es una de las paradojas de Euskadi y es que teniendo una mayoría social de izquierdas resulta que siempre ha gobernado a la derecha y eso no es lo que la ciudadanía quiere. Entonces, para empezar eso es una anomalía que está revelando algo y que lo que revela es la dificultad para las izquierdas de este país de ponerse de acuerdo ¿por qué? Bueno, pues por otras cuestiones que todos conocemos y que tienen que ver más con una concepción del sujeto político en clave nacional. Por lo tanto, esa es la realidad de nuestro país. ¿Difícil? Claro que es porque ya te digo si no fuera difícil se hubiera producido pero siendo difícil es lo que responde mejor a lo que quiere la mayoría de la ciudadanía vasca por una parte con la cual es una cuestión de ejecución democrática es decir, de traslación del deseo de la sociedad a la práctica política y luego además yo creo que es una necesidad una necesidad que todos que los postulados que defiende la izquierda que es algo de lo que estaba planteando ahora y es los servicios públicos de calidad las condiciones de empleo dignas y suficientes para una calidad de vida material digna una fiscalidad progresiva y justa y suficiente para hacer frente al gasto público todos estos valores propios de la izquierda son más necesarios que nunca que puedan plasmarse en el próximo gobierno de Euskadi porque como te decía antes pues nos jugamos el futuro de nuestra sociedad Ayer aquí mismo Itxa Satucha presidenta del Vizcay Burbachar decía que mucha gente en el PSOE preferiría una alianza con Euskal Herriabildu y hablaba de Podemos pero que igual no es el momento ahora que igual se explora en el futuro bueno yo creo que efectivamente mucha gente lo desea y sobre todo hay una cuestión importantísima y que estoy segura de que la gente que vota al partido socialista Euskadi que los votantes socialistas en su inmensa mayoría prefieren también esta alianza que cuando votan socialistas están votando con ese espíritu digamos de valores políticos de la izquierda y que si bien se pueden sentir pues recelosos de un pacto con E.H. Bildu a la hora de la verdad cuando cuando piensan en la acción del gobierno y a dónde nos llevan las decisiones del gobierno lo que realmente prefieren es esa alianza y no la otra con lo cual yo no creo que sea una cuestión de futuro es una cuestión absolutamente de presente de necesidad del presente Bueno, me imagino que la carta de presentación está clara si uno mira el gobierno de Madrid por ejemplo ahora mismo las posibilidades que hay de ponerse de acuerdo quiero decir entre Partido Socialista y Unidas Podemos por ejemplo Efectivamente digamos yo siempre siempre lo recuerdo acordémonos que cuando Sánchez decía que no podría dormir tranquilo si estuviera Pablo Iglesias en la Moncloa pero en política la realidad obliga y es verdad que en el Congreso durante cuatro años Pedro Sánchez se ha negado a llegar a ese pacto de gobierno pero al final ha tenido que hacerlo porque si no lo que venía lo que venía en esa negativa a hacer lo que hubiera sido natural hacer hace cuatro años pues lo que venía era un boxe con mayor con fuerza creciente y claro y una alternativa de gobierno que da mucho miedo con lo cual ha pasado ya en el contexto del Estado Español que no nos pase en Euskadi ¿Realmente ve más cerca a Euskal Herriabildu por ejemplo de un proyecto de tripartito de izquierdas que por ejemplo de un proyecto más nacionalista con el Partido Nacionalista Vasco? Aunque ya sé que las diferencias ahora mismo en torno al autogobierno pues volvieron a florecer ¿no? en el día de ayer claro Yo creo que ese es el dilema al que se enfrenta H. Bildu y es el dilema al que se ha enfrentado siempre y es priorizar el eje digamos de izquierdo el eje nacionalista identitario y ese dilema también está presente hoy en día y ese dilema además se ve se lee en muchas de las declaraciones de algunos de sus líderes cuando todavía hoy apelan al entendimiento con el PNV para crear un polo soberanista al estilo catalán que por por otra parte pues no no lleva a ningún sitio o bueno o lleva desde luego a un muy mal sitio esa punción existe y se manifiesta pero bueno yo creo que hay otras posibilidades y sobre todo hay otros deseos de la mayoría seguro ya te digo al igual que en el que en el Partido Socialista de H. Bildu hay una mayoría que favorable a a perseguir este proyecto en clave de izquierda y no en clave identitaria o sea que cree que no es un anacronismo esto de hacer alternativa de izquierdas ¿no? al PNV y a lo que representa ni muchísimo menos lo que es un anacronismo anacronismo decía ayer es precisamente debilizar los servicios públicos es dejar caer en empresas estratégicas como nuestro caso es la naval es utilizar el gobierno como patrimonio propio eso es un anacronismo y un gobierno de izquierdas es una necesidad por cierto que le le ha disgustado eso de que el Partido Socialista no haya propiciado una comisión de investigación por ejemplo para ver los vínculos de los gobiernos de Felipe González con el GAL pues sí sinceramente sí la verdad yo creo que es algo que no se entiende es verdad que Felipe González ha sido presidente en las siglas de su partido pero bueno no importa justicia verdad reparación como garantía de no repetición yo creo que eso es un lema eso es un lema no perdón eso es un valor que tiene que ir por delante de cualquier sigla y sabemos efectivamente sabemos que hubo terrorismo de Estado mientras Felipe González era presidente sabemos tenemos la intuición y tenemos la convicción de que la relación entre Felipe González y la creación y la operación la creatividad de los GAL pues bueno existió pero necesitamos saber muchísimas cosas que no sabemos todavía y una comisión de investigación en el Congreso nos aclararía arrojaría muchísima luz sobre lo que pasó y sobre las responsabilidades políticas de cada uno de los actores del momento por lo tanto claro que es una mala noticia que el Partido Socialista pues de albavilla tenga esas inercias y le pesen tantísimo esas mochilas del pasado bueno imagino que tuvieron que hacer alguna llamada a Madrid también porque aquella precipitada decisión que había tomado el portavoz de Unidas Podemos lanzándose a la piscina diciendo que no iba en principio a atender aquella comisión que luego se ha votado a favor claro sí claro no cabía otra posibilidad de todas maneras cuando se formuló aquella pregunta la propuesta de creación de la comisión ni siquiera se había registrado es decir tampoco no era una decisión de partido yo creo que cuando se hizo esa pregunta sobre todo la respuesta partía de una perspectiva y era de que de la constatación de que esos papeles ya habían sido desclasificados hacía muchísimo tiempo y que habían sido sobre todo publicados aquí también es decir el contenido de esos papeles era conocido hace ya unos años entonces el hecho de que surgieran precisamente en medio de la campaña electoral vasca pues claro suscita muchos interrogantes del porqué justo en este momento yo creo que sobre todo respondía a esa sorpresa porque de repente se convierta en algo central en este momento entonces desde esa perspectiva se formuló esa respuesta una respuesta que no fue para nada afortunada porque las respuestas tienen más vuelo de aquel de la perspectiva de quien da las respuestas y entonces se generó un disgusto lógico un disgusto que percibimos todos nosotros claro que llamamos y dijimos bueno comprendo el lugar desde el que se formula esta respuesta pero realmente esta respuesta tiene un alcance muchísimo más amplio del que has calculado y no es para nada lo que lo que concuerda con lo que defendemos y lo que esperamos de nuestro partido político así que bueno pero inmediatamente pues se dio cuenta también de que sí de que había sido una frase desafortunada una contestación desafortunada y se repeticó y lógicamente cuando ya se registró la comisión votamos a favor pues sí eso es lo único que no prosperará porque Partido Socialista PP y Vox pues sumaron sus votos en el día de ayer ¿no? esa es la realidad bueno una cosa miren que mañana hay una reunión también telemática del gobierno vasco con el gobierno central para hablar de transferencias de las transferencias que ya puede iniciarse el camino usted también coincidía con Euskal Herria Bildu en que este no hubiese sido el mejor contexto de hacerlo ahora mismo que estamos a las puertas de la campaña por aquello de que pueda haber aprovechamientos o cree que no no ha lugar a preocuparse no absolutamente yo creo que que el PNV ha utilizado todo este proceso de confinamiento pandemia y todo como como una campaña electoral constante y yo creo que además hay muchísimos elementos que lo que así lo corroboran y este es uno de ellos pero acordémonos también el viernes pasado se abría la la frontera con Cantabria dos días antes de lo que hubiera sido lo general ¿por qué esa precipitación? Bueno casualidad luego Revilla ya dijo que obedecía a una insistencia del del Endacari en hacerlo así y en hacer la foto y todo esto es decir si el PNV está en campaña electoral y está aprovechando su su posición de gobierno para para poder hacer llegar a la a la ciudadanía esta esta imagen de gestión eficiente es una pena pues miren Orchategui candidata al Endacari por el Carrequín Podemos le agradecemos el que haya estado esta mañana con nosotros tendremos oportunidades de seguir hablando pero ya dentro de la campaña electoral que es lo que corresponde también ¿no? Sí pues muchísimas gracias a vosotros vale augur es que ricasco venga gracias 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 a vosotros a vosotros a vosotros